¿Qué es la economía en persona? Carlos, un placer tenerte. Pues muy buenos días y encantado igualmente de estar con vosotros. En principio, Carlos, la verdad que estamos muy contentos de tenerte, sobre todo para que nos transmitas tus experiencias y tus visiones sobre el vino y todo lo que nos puedas transmitir. Encantado, es una faceta que me encanta hablar de vino, hablar de empresa y también transmitirlo y contarlo, porque creo que es importante dejar el legado de toda una filosofía, un trabajo y una trayectoria. Carlos, naces en Valladolid y en 1980 tomas el relevo de una familia con una gran tradición, en torno a unas 3-4 generaciones, ya me lo aclararás. Realmente complicado, porque no solo es coger ese relevo, sino también mantenerlo. Me gustaría que te ubicaras en ese momento, en 1980, y nos explicaras qué complicaciones te encuentras y qué retos empiezas a descubrir, porque realmente es complicado en la situación que te empiezas a... Bueno, realmente yo estudié la carrera de ingeniero agrónomo, un poco siguiendo esa línea paterna y familiar de ser agricultor, empresario agrícola y familia. Tengo un relativo, un buen éxito profesional, incluso estoy invitado a trabajar en el Ministerio de Agricultura y demás. Pero en un momento determinado yo le digo a mi padre, sobre todo cuando se crea en el año 82 la denominación de origen de Graduero. Nosotros teníamos cinco bodegas de las antiguas, tanto por línea paterna como materna. Se pierden el tiempo, no sé si son cuatro o seis o diez generaciones, se pierden el tiempo ancestralmente. Sí, sí, estaban ahí toda la vida en el Duero. Apellido Moro, por un lado, en el Duero, y mi madre González en el Valle de Esguébaga, que es una frente del Duero también. Entonces, pues yo le dije, creo que toca hacer una bodega de nuevo cuño, con un concepto internacional, global, de máximo nivel, ya en esa línea de las denominaciones de origen, y mi padre me dijo, mira, yo ya soy un poco mayor, si quieres la haces tú, yo te doy una viña y demás, y la haces tú. Así que, bueno, pues digo, bueno, pues vale, yo la haré, empecé a buscar todos los elementos, todos los mimbres, para construir ese cesto, que fuese Bodega Matarromera primero, Bodega Matarromera, que se constituyó finalmente en el año 88. Ahí ha habido un tiempo de crear todo el concepto, la filosofía, el proyecto técnico que hice yo como ingeniero, el proyecto empresarial, el proyecto de marcas, la concepción del vino, la tipología del vino, pues estudiando, viendo, contrastando y aprendiendo. Nosotros hacíamos vino, pero tiene poco que ver el tipo de vino que hacíamos en la familia, que era, pues, bueno para la época, pero era sin marca, era un vino que había mezclado de blancas y tintas, normalmente un tipo clarete, clarete oscuro, con este otro que íbamos a concebir, que era buscar el hacer el mejor vino de, pongamos el apellido que éramos sin ninguna prepotencia ni falso orgullo, pero el mejor de, y por qué no, por qué no el mejor de, pero toda mi familia es de Valbuena, que hoy día lo llaman el corazón de la ribera del Duero o el centro, allí había esa tradición vinícola de una bodega ancestral o de muy antigua elaboración o creación, que había sido y es una de las mejores del mundo, por tanto, la zona, el clima, el sitio, abonaba a poder tratar ese objetivo. Y a eso lo intenté, ¿no? Lo intenté desde la posición de ser funcionario, yo fui funcionario, he sido funcionario de tres cuerpos, de dos cuerpos, del Cuerpo Superior de Administración Civiles del Estado, del de Sistemas y Tecnologías de Información y Ingeniería de Hormón de Agricultura. Pues desde esa posición, crear, trabajar y preparar una empresa, una bodega, de nuevo cuño, con las máximas aspiraciones. Insisto, sin creérselo, sin ninguna prepotencia, pero sí buscando ese concepto. ¿Por qué no soñar? Hablábamos antes, hay que soñar un poco para tener objetivos grandes o importantes, y luego llegarás donde llegues. Pero yo, nosotros los teníamos, yo afortunadamente tenía una trayectoria preciosa profesionalmente, en la administración disfruté muchísimo, aprendí muchísimo, muchas herramientas que luego me sirvieron enormemente para mi desarrollo en la empresa. Yo estuve dirigiendo varios centros de proceso de datos, grandes, de la administración, estuve haciendo cooperación internacional en la FAO, en América Latina, por tanto, creando desarrollos de empresas y de industrias, o aconsejando hacerlo. Estuve también en el Ministerio de Industria, en todos los planes modernos, de informatización, se llamaba en aquel momento, de medio ambiente, el plan PITMA, etc. Y entonces, con todos esos argumentos, y con toda, digamos, mi red de amigos y de compañeros, hice el ingeniero agrónomo, y había estupendos alumnos, compañeros y profesores. Y luego hice el máster de tecnología y viticultura, y había también compañeros extraordinarios. Y puedo decir, desde ya, desde cierto tiempo, que todos ellos, o muchos de ellos, me ayudaron enormemente a poner en valor y a buscar lo mejor de cada uno, y cada uno, el que mejor sabía, me lo aportaba. Y con esas líneas, pues, se creó en el 88, y la primera elaboración del 94, pues, consiguió todos los ganadores posibles. El primer premio fue a través de esa primera boleta. Exactamente, fue el primer premio, la primera añada, de la primera bodega, que fue en el 94. Fue mejor vino al mundo. Fue la primera gran medalla de oro de un concurso internacional de la OIV. La OIV es la Organización Internacional de la Viña del Vino y la Unión Internacional de Enólogos. Bueno, quizá hoy día ya no es tan significativo. Sorpresa, fue una sorpresa enorme, porque yo había trabajado sencillamente, calladamente, desde dentro, y cuando salió afuera, pues, siempre sorprendió, ¿no? Y causó una gran sensación, y si quieres, incluso, un poquito de controversia, pero esto es magnífico, ¿no? Porque cada vez que había un acierto, ¿será el mejor o no será el mejor? Era el tema. Pues, en el siguiente concurso, volvíamos a ganar, volvíamos a ganar todo. Y en el siguiente concurso, cada vez, volvíamos a ganar constantemente, con cursos diversos de distinto tipo. Por ejemplo, el de sumilleres, en Cata Ciga, antes, los 140 sumilleres de España reunidos allá, o el premio por votación popular de Gourmet, o la doble medalla de oro en Argentina, así sucesivamente. Entonces, pues, aquello fue muy bonito, y aquello fue el nacimiento de una, bueno, una empresa, muy, sobre todo, orientado al mundo cualitativo del vino, pero luego una empresa, una empresa con todas sus referencias, todos sus elementos, ¿no? Que hemos tratado de hacerla crear, hacerla constituir, como tal, con todos los valores que puede tener una empresa, ¿no? Con los valores de innovación, lo había vivido en mi etapa anterior, lo apliqué en Matarromera, de diversificación, enseguida, la protección de Matarromera, para que solamente se dedicase a vinos de máximo nivel, me hizo pensar en crear otras bodegas, ¿no? Es la estrategia que yo hice. Sobre todo cuando íbamos a desarrollar mucho la plantación de viñedo, nosotros, afortunadamente, teníamos, bueno, bastantes tierras de la familia, y la oportunidad de plantar y replantar. Habíamos tenido más viñedo en los años 60 y 70, y arrancamos mucho viñedo. De hecho, también, aparte de esto, éramos socios de una de las cooperativas más conocidas o más famosas de Peña Fiel. Entonces, claro, había que dotarla de los elementos que he dicho, ¿no? De una filosofía, de una empresa, de una conceptualización de unos valores, de un propósito, el propósito mantenido, no solo de ir y llegar y tocar el cielo con un premio o unos premios extraordinarios, sino después mantenerse en ello, que es, pues, casi tan difícil o más difícil, ¿no? Y mantenerlo, además, con el tipo de empresa, con la concepción de empresa que yo, pues, creía y creo en ella, ¿no? Y que había ido acuñando a lo largo de toda mi carrera profesional, de todo el aprendizaje con mis colegas, con mis compañeros, y hacerla, pues, líder, pues, en eso, también en investigación. Yo había estudiado mucho, había concebido también el mundo tecnológico, había aprendido de que, pues, toda la tecnología venía de Francia, sobre todo de Italia, algo de Alemania, la parte de máquinas, materiales y demás. A mí me parecía que había que intentar desde España también innovar y hacer cosas y ser líderes. Y en esa tarea nos pusimos, ¿no? Desde nuestra pequeña empresa, porque nosotros siempre hemos sido pequeña empresa, lo seguimos siendo. No queremos ser una empresa que se defina por su tamaño, sino por su cualidad. En investigación, en desarrollo, en sostenibilidad, en digitalización. El hecho de haber sido yo responsable de varios centros de procesos de datos, de conocer bastante a fondo todo el mundo, me llevó a que Microsoft, no sé, que eligiese como el modelo de informatización de todas las bodegas de España y también de trazabilidad, lo que nos permitió, pues, desde muy temprana fecha, conocer y llevar a cabo toda la información de los sistemas aplicados a una bodega, ¿no? Que es muy importante. O de la seguridad de los productos, ¿no? Si tú tomas una botella de nuestros vinos, de Carlos de Mata Romera, magnífico. Por cierto, reserva del 2018, pues, maravilloso. Pues tú puedes ver aquí el código que tiene, aparte del código del consejo, el lote y demás. A través de esto podemos saber exactamente qué corcho se puso, de qué corchera, en qué momento, cuándo se botelló, qué vidrio, qué análisis tenía el vino cuando salió, qué análisis tenía el vino cuando llegó la uva, de qué uva, de qué viña, todo, absolutamente todo. Lo cual, pues, nos hace mejorar en la capacidad de dar lo mejor al cliente, ¿no? Y la seguridad, ¿no? Ha habido, a veces, que ha habido, incluso, alguna falsificación de Mata Romera, ¿no? Cuando hay grandes vinos, pues, a veces hay gente, pero, claro, nosotros tenemos la capacidad inmediata de saberlo. O, también, no somos perfectos. Alguna vez puede que haya salido algún corcho. Raramente, porque tenemos un sistema, o todos sabemos que estamos, lo decimos, de triple control de calidad, los corchos, por ejemplo, ¿no? Se hace una recención del mismo, se cata, se catan los corchos, en maceración, se manda a otro laborator externo y se aplica. Por lo tanto, es dificilísimo que salga una botella con un problema, pero, alguna vez, puede pasar, un uno por mil. Entonces, sabemos inmediatamente de qué tipo, de qué corchera, cuál es la causa y qué es lo que pasó. Desde el punto de vista de desarrollo, pues, también nos parece que, sin ser una empresa grande, pues, sí que debe tener una empresa con una solidez fuerte. Y aquello nos llevó a una constante plantación y replantación de viñedos y, también, a una diversificación de tipos de vino. Después de Mata Romera, vino en mina. En mina, primero, concebida, hacer vinos con más jóvenes, más orientado a un mercado más joven, pero, también, para hacer la elaboración de los viñedos que íbamos plantando. Después vino, pues, Valder Freyles, la zona de Jigales, Especialistas en Rosados, pero, también, Tintos. En fin, no voy a citar todas, por ser de corto, hasta las once que tenemos actualmente. Y, de esos procesos de investigación, nos llevó a conseguir conocer a fondo la materia prima. Conocer a fondo la uva, de construir la uva y saber todo tipo de componentes de la misma, trabajar sobre los componentes de los polifenales, los antocianos, y, a partir de ahí, sacar incluso otros productos, como los cosméticos o los productos para la industria alimentaria, pero, sobre todo, además, nuestro equipo, conocer a fondo los componentes de la uva. Y, después, del vino. Del vino, también. Un poco ya conocidos y siendo referente al mundo de investigación, pues, muchas de las novedades y de los proyectos nuevos que pasaban y que pasan por España, nos los cuentan, nos los ofrecen, nosotros participamos en los que podemos, por ejemplo, en aquel que era la separación de los comandes de vino. ¿Qué nos llevó a aquello? Pues, a poder hacer después la deconstrucción. Palabra muy puesta en boga por mi querido Ferran Adrià, con su famosa tortilla de costruida, pero nosotros hemos hecho la deconstrucción del vino, primeros y pioneros, y, además, de construcción molecular, no de componentes. Entonces, eso, no solo así, sino que, además, lo hemos patentado en diversas formas y nos ha llevado esa investigación a tener en este momento pues, 13 patentes, ¿no? Y a tener una serie de publicaciones mundiales en las que somos líderes. El tema de polifenoles, extracción, calatricación, somos líderes mundiales. El tema de construcción molecular, igualmente, y eso nos ha llevado después a conseguir hacer vinos primero bajos en alcohol de menos de 1,2 grados y después de sin alcohol 0 grados. Abriendo un camino que hoy día está siendo sumamente útil porque hay muchas personas en el mundo que no quieren tomar alcohol. O no pueden o no deben o no es el momento preciso que vas a conducir. Con lo cual, el camino de otras bebidas que tengan una capacidad de gustar, de encantar, de enamorar al consumidor por lo que sea, porque es vino pero no tiene alcohol o porque es un producto natural, sano que no tiene calorías como es nuestro wine y que eso nos ha llevado pues a constituir otra empresa más de las 12 o 13 empresas que tenemos de las 12 bodegas y demás. Y a la diversificación también en el mundo rural a otros conceptos como la plantación de olivos, de olivares y la producción en esta tierra nuestra y que tú tienes antecedentes y hubo muchas plantaciones de olivos en el siglo XV, luego se perdió mucho recuperar ese cultivo para la zona y plantar olivos y hacer la almazara, almazara olíbero absolutamente extraordinaria. Todo esto con una posición de siempre una solidez económica y financiera. Hemos ido invirtiendo y reinvirtiendo constantemente todos los beneficios que han producido las empresas ha sido para volcarlo a la tierra, a la viña, a las bodegas, al campo, a las empresas y tratar de constituir algo que para mí tiene mucho valor y mucho interés, desarrollo económico y social en el medio rural. De ahí ha sido la creación de nuestra fundación, la Fundación Carlos Mola de Matarromera, con un premio emprendes que incito a que se presenten los emprendedores porque es muy importante el premio que se da cuantitativamente pero también cualitativamente y a fomentar ese aspecto de mejorar la vida en el campo, mejorar la vida de las gentes. Hay muchísimos trabajadores nuestros que viven en Barbuena de Duero, en Olivares, el pueblo al lado, en Tudela, en Peñafiel, en Maranda, en Valladolid. ¿Qué ficha fue creada a la Fundación? La Fundación fue creada en el 2011, no recuerdo el mes pero en el 2011 ya tiene una trayectoria importante, tiene varios temas de desarrollo, uno es... ¿Pedictos para emprender? ¿Tenéis? Sí, sí, tenemos un premio importantísimo que pueden acceder o pueden solicitarlo, ahora mismo está difundiéndose el día 9 de una rueda de prensa en Valladolid, lo está gestionando mucho mi hija, Paloma, miembro de las directivas y de la Fundación, además ella es profesora de la Universidad de Copenhague y en temas de emprendimiento, o sea que es idónea para esto y damos una rueda de prensa para contarlo a todos los emprendedores rurales o viviendo en el medio rural y hacerlo, ¿no? a través de la Fundación y mañana también precisamente tenemos la Vendimia Solidaria invitados que va a estar presente la vicepresidenta de Castilla y León y también la vicepresidenta de la Diputación y Sacristán que es uno de los jugadores de fútbol que tiene una fundación para ayudar a los jóvenes a través del deporte en fin, una labor creo que muy importante y muy bonita social y muy real no es esto no es faking esto no es no es greenwashing esto es real tocando tocando materia tocando datos económicos tocando personas tocando empresas y es una de las partes que nos satisface muchísimo todo esto que hemos ido haciendo transmitirlo es mi gran mi gran digamos función en este momento transmitirlo a la familia están mis dos hijas ya involucradas Paloma y Beatriz cada una en una Beatriz está con la bodega Win con el vino Win sin alcohol con poca grado con cero aquí tenéis las dos opciones sin alcohol o con poca grado y que está en todos los hallfords de Estados Unidos 500 hallfords 10 Bezos de Amazon compró hallfords en esos digamos en esos supermercados quería tener una consulta respecto de este vino qué diferencias tiene con el vino que todos conocimos quiero decir tiene el mismo si aprecia diferencia de sabor textura color quiero decir si me pones aquí una botella de la botella Win o de Matarromera es muy buena pregunta muy buena pregunta lógicamente cuando tú quitas algún elemento pues lógicamente no puede ser exactamente igual porque está faltándole en este caso el alcohol pero en organísticamente en muchos casos hay gente que lo confunde no lo distingue mejor dicho no lo distingue de hecho nuestro win espumoso rosado champán acaba de ser medallador en uno de los concursos de esos concursos internacionales pues uno de ellos ha sido medallador pero no con vino sin alcohol con todo tipo de espumosos de champanes lo cual pues tiene un mérito enorme ya fue la de bronce hace años pero sí cada vez hemos ido consiguiendo una mayor cercanía al concepto de vino y al tipo de vino y a la organística del vino el blanco tipo verdejo de nuestra tierra de allí de Rueda pues es muy muy parecido en unas catas a ciegas que hacemos malévolamente cuando viene la gente del turismo a visitar la bodega de mina ponemos una serie de vinos y les metemos un vino sin alcohol un win más del 50% no lo detecta claro si tú le dices a alguien que es muy acérrimo amante del vino yo lo soy pero le dices no es que te estoy poniendo ahora un vino sin alcohol ya estás a buscar sobre todo la diferencia más que en los similitud pero bueno es es muy muy similar no tiene por qué ser igual porque no busca las mismas componentes pero es un gran producto un gran producto que además estamos trabajando investigando día a día seguimos investigando han sido cientos de miles de botellas que han tenido que tirarse aplicaciones investigativo ahora acaba de cambiarse toda la toda la maquinaria porque hemos visto detectado que con una maquinaria superior con condiciones especiales se puede conseguir mejor la burbujita el que de o dos los aromas importantísimo y todo esto pues es investigación investigación desarrollo y afortunadamente a nivel de empresa que estamos en la empresa es una empresa rentable desde hace años está siendo rentable está creciendo un 50% este año en la marca y para mí es una de las empresas que la veo con más futuro de desarrollo porque así como el mundo del vino pues Mata Romera tiene y tendrá un proceso de amplio campo la gente con problemas de salud exacto el espectro el espectro es 100% todos niños mis nietos mis nietos me encanta hay que poner una botella de win en la mesa cuando están los mayores que tomas cintrón si vas a conducir y es un producto que se está orientando mucho a la gente cule a la generación Z esperíamos que los árabes los musulmanos y también el que quiera pero a veces les gusta más Mata Romera que sin alcohol depende entonces pues el espectro de ello es amplio el vino yo creo que hay que seguir fomentándolo tomándolo es un producto estupendo tomado moderadamente nada menos que soy yo para no dejar de recomendar nuestros vinos todos los españoles Mata Romera nuestras marcas se minacían extraordinariamente y van a crecer pero más moderadamente porque el consumo del vino está un poquito más estancado está en crecimientos bajitos hay que yo consultarte Carlos era una pregunta bueno para que no se me olvide la gente joven los menores de 30 años creo entender no sé corrígeme conoces mucho mejor el mercado que yo hablo de España tiende más a tomar cerveza que vino sí no sé dónde está el problema si es un tema de precio si es un tema de falta de tiempo a la hora de relajadamente te vas a un restaurante o un bar y vas todo como muy rápido no lo sé falta de cultura yo creo que has citado muchos de los aspectos que inciden todos ellos así inciden de alguna manera quizá otra consulta que quería antes de que se me pase también te hago todas las preguntas a la vez puede ser que en países donde se cultiva y se hace el vino se consume menos que los países que no se no exactamente mira uno de los países que más consume es Francia y consume Estados Unidos está siendo de todos los mayores consumidores y es el productor de vino y gran importador de vino Italia también se consume quizá España sea un poquito más excepcional porque siendo un país productor está consumiendo per cápita un poco menos que Francia o menos que Francia e Italia pero yo creo que es un producto extraordinario porque educando a tomar el vino y a saborearlo y a practicarlo estás incitando a tomar un consumo inteligente moderado de alcohol yo creo es importante que ahora en las familias se come menos en casa se sale más fuera para enseñar a los hijos antes se tomaba un dato importantísimo es como en la pandemia ha crecido el consumo de vino de los jóvenes tomaban con sus padres sus padres sacaban las botellas que tenían guardadas se las enseñaban disfrutaban todos ellos juntos y creo que es un factor importante también el tema de la quizá sofisticación cuando estamos hablando de vinos de alto nivel de mucha calidad a veces sofisticamos un poquito más el mensaje yo diría tómate un Mataramilera que te va a encantar y vas a disfrutar punto no hace falta saber si sabe a pera o a manzana o a otra cosa es extraordinario disfruta con él y es uno de los aspectos que hay que cultivar el puro un poco no sé cómo se llama hedonismo de disfrutar en la comida en la bebida en los momentos en el compartirlo con los amigos con los clientes con las empresas y luego por otro lado también pues hombre quizá el acceso tardío al consumo de vinos no sé el precio tiene algo que ver es más barato un precio de un calimocho de estos o de una cerveza o de estas bebidas que una botella de vino de cierta calidad no y quizá pero bueno también es cierto de que hay otras vías por ejemplo los vinos blancos que se están haciendo ahora en España estos vinos de rueda nosotros tenemos el Emine el Verdejo el Melior Verdejo fantásticos con un precio bastante asequible son precios que siendo unos vinos de enorme calidad pues pueden estar 7, 8 euros 9 euros en un supermercado y es la diferencia entre tomar calidad disfrutar de ello y tomar otro que a lo mejor pues es un poco menos de precio pero claro pues es muy distinto su elaboración todo ello creo que influye yo creo que hay que también educar a los a los hijos educarlos en este consumo yo creo que el vino sin alcohol también va a ayudar porque te incita a probarlo a muchos niños lo pueden tomar sin ningún problema no podemos ser acusados de incitar al alcohol no, cero pero niños jóvenes adolescentes que luego en un momento determinado dan el paso a tomar porque los aromas los favores la cultura es más cercana tomarte una copa de hui nuestra una copa de champán y brindar con los mayores pues te crea una conceptualización de ese tema dentro de más tiempo cuando tengas la edad y el tiempo tomarás una copa de espumoso o de champán o de frisante disfrutando de ella porque lo has conocido creo que hay varias vías y nosotros ahora mismo desde la Federación Española del Vino y desde la Unión Europea se está promoviendo que se llama vino vitae o algo así el valorar el tema del vino y lo que lleva detrás de ello porque detrás de este mundo del vino hay todo un canal económico un sector económico importantísimo para sobre todo para los países que lo producimos sobre todo para los países europeos y muy especialmente para España somos el primer país productor de viñedo más de viñedo y el segundo tercero en cantidad de litros entonces detrás hay una industria alimentaria una industria bodeguera una red de comercialización hay unos agricultores que están ahí trabajando una muy mucha aplicación de mano de obra porque son cultivos que llevan muchísima mano de obra y por tanto además ese asentamiento que hablábamos antes también en el campo que encaja con esa filosofía el viñedo es uno de los digamos cultivos que más asienta personal en el campo y también que más tiene de aplicación de la tecnología estamos nosotros con esa línea que hablamos de investigación aplicando tecnología punta para conseguir pues mitigar el cambio climático para conseguir aportar el agua necesaria en zonas de escasa lluvia en zonas de escasa lluvia escaso agua con sistemas de cultivos con déficit hidrológico y medición matemática de las condiciones y del momento de aplicar el agua y los fitosanitarios o los componentes digamos de abonado etcétera entonces hay mucha aplicación fíjate el diseño se aplica en el vino la comunicación la comercialización la internacionalización todo eso por tanto es un sector que bueno yo puedo decirlo están varios sectores están trabajando en la FIAD también en la Federación Española de Industrias de Alimentación de Vividas pues me parece que aporta mucho mucho valor a la sociedad en general por eso me gusta especialmente porque te permite crear hacer disfrutar de lo que se hace y también aportar valor a la sociedad completa y desde desde donde vives y trabajas y lo realizas hasta pues lo que traes desde la venta a la exportación a las divisas que vuelven a España a través de ese producto Carlos ¿el nombre de Matarromera? Es un nombre precioso es un pago que significa la planta la mata del romero es un pago que mi padre y mi familia eran los más conocidos donde está la bodega Matarromera o sea es algo que tiene mucho que ver con la idiosincasta también del vino el vino Francia por ejemplo responde mucho a lo que llaman el tarroar los vinos de pago bueno pues nosotros hemos trabajado mucho sobre los vinos de pago y este es un pago de nuestras bodegas de Matarromera un pago que significa la tierra el clima la variedad las condiciones de cultivo de esa villa y está ahí en Valbuena de Duero ahí en el límite de olivares y en una parcela de la familia yo me preguntabas antes el origen de la familia yo fundo Matarromera mis padres los dos me dan unas tierras para hacerlo los dos y yo lo hago y sigo adelante pero luego su explotación agrícola me la pasa en el año 92 también ya para gastronarlo lo cual me catapultó porque claro yo con mis medios tenía lo que podía tener al añadirle todas las tierras y todas las propiedades me permitió ir muy deprisa y dar valor al patrimonio que decías y dar sentar al patrimonio familiar y crear una empresa que yo he tratado de incorporar a todos estaban en primer lugar aquella sociedad estaba creada por mis padres mi padre mi madre mi tía mi tío mi hermana y yo han ido terminando sus vidas y hemos ido tomando la propiedad mi hermana y yo y hemos seguido y seguimos y seguimos y a mí me honra mucho unidos y trabajando juntos y también ella luego se incorporó ella y su familia y su marido en Matarromera por tanto pues estamos dando cauce mis hijas que lo fundé cuando la fundé con mis hijas además pues dando cauce a esa continuidad familiar en la historia de atrás y en la historia nuestra reciente hacia el futuro bonito con tu gran experiencia dentro de de este mundo del vino y considerando de gran visionario también por tu gran experiencia ¿cómo ves el futuro del vino? Yo en este momento estamos en un momento coyuntural como decía antes un poquito complicado porque pues hay varias partes del mundo que han entrado en más complicación China pues por ejemplo ha evolucionado está plantando mucho viñedo se ha convertido en el tercer o cuarto la gente no lo sabe propietario de viñedo planta del mundo y ha caído pues ahora la guerra de Ucrania y Rusia nos ha perjudicado nosotros exportábamos a Ucrania y exportábamos a Rusia nos han bajado las exportaciones todavía exportamos algo pero mucho menos no a Ucrania y a Rusia también por los motivos pues dificultades Estados Unidos que es un gran importador pues ha entrado también en una crisis un poquito más de consumo y todo esto está haciendo como para mí comentaba antes de que sea un poquito más difícil el cambio climático nos está afectando llevamos dos o tres años de bajas cosechas sobre todo por la enorme sequía y no solo por la falta de lluvia y la sequía sino lo que implica el calor tan exagerado y lo que llamamos evapotranspiración potencial la evaporación de la planta hay momentos incluso aportando las aguas no son capaces de asimilarlo y de mantener una planta viva de hecho yo estoy notando que nuestras viñas a pesar de tener el apoyo que necesitan mínimo en casi todas pues están están teniendo un periodo de vida más corto en el año por ser plantas anuales que se podan y vuelven a regenerar así como a lo largo de la vida hay viñas que pueden tener pues 100 años y tenemos nosotros viñedos donde está el pago de Valmediano en Toro tiene ciento y pico años o el pago de Zurita en Rivera pues ahora veo que está dando lugar esta sequía tan fuerte esta digamos a mayor incidencia de enfermedades de la madera con lo cual nos abre un reto que nos implica pues tener que luchar contra ellos pero yo soy optimista tenemos tecnología tenemos conocimiento lo podemos aplicar lo hemos aplicado nosotros hemos hecho unos proyectos más importantes con otros 16 bodegas nosotros somos líderes junto con la familia Torres para conocer que había que hacer contra el cambio climático proyecto Zenit & Winter en el año 2008 a 2011 por lo tanto sabemos que se puede hacer y lo estamos aplicando y es muy importante el que pueda tener estas técnicas de cultivo y otras más para mitigar esos problemas del ámbito de este tipo creemos que la diversificación de tipos de vino en vinos bajos en alcohol más vinos blancos más frisantes más tipos de vino que gusten más y que encajen con el consumidor moderno abran el espectro para que pues el consumo de vino total ahora el vino sin alcohol ha sido declarado también vino normativamente por la Unión Europea es un tipo más la hay con mucho alcohol fortificado o con gas o sin alcohol pues se ha utilizado y consumido en el mundo que al fin y al cabo todo ello viene de la viña y de la tierra y demás yo creo que es una de las mejores bebidas yo creo que hay que saberla también cuidar y tomar y no se trata de beber indiscriminadamente y conseguir como cualquier otra bebida pero pero sí pues hay también muchos autores que aportan valores muy positivos a la consumo moderado del vino yo soy confiado en que en que es un sector que es adelante lleva miles de años no ha no ha cedido su protagonismo en este en este estos dos o tres milenios últimos y no lo va a ceder porque es referente en la liturgia en la liturgia del vino en las relaciones institucionales en los brindis de cualquier momento de encuentro entre las personas entre los políticos entre las comunidades de distinto índole y por tanto pues creo que que seguirá siendo un un punto estrella un punto referente Carlos Acola haciendo lo que estás diciendo para un momento de celebración un momento especial que tomamos ribera o ribera de tuero o la rioja bueno lo hablamos hace antes aquí tenemos alguien que de ribera alguien también de rioja y aquí tenemos alguien que tiene once bodegas tenemos varias en ribera ribera tenemos tres mata romera referente algo que hay que ver catar y sobre todo pues algunos dos vinos concretamente el mata romera prestigio es según la guía brema el mejor vino de españa en este momento siempre estamos ahí tenemos rioja con la bodega cm o carlos moros de de mata romera en rioja que estamos haciendo unos grandísimos vinos también y tenemos otras zonas tenemos toro por ejemplo todo nuestro vino cian es extraordinario yo creo que es importante primero en cada zona cultivarlo bien adecuadamente sacar el mayor partido a la viña en su momento todas ellas son zonas vitícolas excelentes estamos ahora en el bariño estamos ahora en riveiro con estos vinos de allá de san clodio de casar de vide bueno en cada sitio hay que tener la humildad de saber que es lo que hay que hacer y no ir allí con la prepotencia yo he ido a los sitios primero a riveira tenía más experiencia más trayectoria después hemos ido a toro con humildad a cigales a val de los frailes no se elabora igual que en mata romera no se elabora los ciclos son distintos los solos son un poco diferentes hay que saber recoger el punto en cada sitio para buscar el mejor vino mejor vino les ha habido de val de los frailes de carlos moro de mata romera de mina por tanto creo que depende de la elaboración de viñedo de origen de la elaboración del elaborador de la marca la marca te define mucho porque ahí te la juegas tú sabes que si te vas a tomar mata romera te vas a tomar una mina ahora mina insisto mucho en una mina porque ahora está en un nivel de caridad extraordinario pues te vas a tomar un gran vino pero porque detrás de ello hay todo lo que he explicado trabajo estudio cuidado de la tierra de la viña de la uva del vino y pues entonces encontrarás un gran vino en el Emina en el Carlos Moro en el Rioja en Riojas no 100% no todos no 100% de Rivera no 100% de cada zona pero hay fantásticos vinos en todos los sitios bien es cierto que en Rivera de Duero permítaseme decir que la elaboración es más fácil es más fácil porque de forma natural las condiciones de cultivo la altura la altura que tienen las viñas y todo esto favorece muy fácilmente el hacer un buen vino un gran vino nosotros en la zona de Rioja por ejemplo estamos en San Vicente de la Sonsierra que es la zona más alta tiene 650 metros o cosas así de altura entonces son zonas donde el viñedo pues da lugar a uvas más estructuradas con más ollejo con un punto de acidez muy mayor que le permite pues guardar crianza y demás entonces estamos en zonas en las que siempre favorece un poco más y favorece un poco más respecto al cambio climático que da menos menos calor menos grado alcohólico que otras zonas más digamos donde el calor la temperatura pues aprieta un poco más no necesito ninguna para que no haya ninguna Carlos me ha preguntado un poco más personal ¿con qué te gusta más o cómo disfrutas más el vino? ¿con carne, pescado? ¿con qué te...? yo lo disfruto de todas las maneras de verdad no es un me encanta la carne me encanta el pescado me encantan los quesos los jamones soy un gran voy a decir comedor soy un gran gourmand pero creo que también soy un gran gourmet porque cuando estás acostumbrado a catar a tomar los vinos afinas mucho los sentidos organolécticos y solo te gustan las cosas bien hechas o de mucha calidad entonces cosas bien hechas hay tipos de vino en cada momento y en cada ocasión y por ejemplo tenemos un blanco en Mina Verdejo que ahora mismo es el que está de vino oficial en el Museo del Vino de Peñafiel porque ha sido el mejor que va maravilloso con pescados con pescados al horno pescados un poco grasos y demás pero a veces también encaja con un rosado prestigio de cigales mejor vino según las mujeres por cierto un asbombaiz elevado de forma muy especial una maravilla o no vamos a decir que un matarromero que tenemos aquí precisamente un reserva pues te va bien con todo tipo de carne sobre todo quesos embutidos pero a veces también con un pescado graso o con un salmón hoy ya hemos roto un poquito las barreras de los maridajes más tradicionales y se ha abierto un poquito más el campo hombre hay cosas que chirrían mucho yo si tomarme un matarromera reserva con unas alcachofas con un poquito de punto de cidez pues no va lo mejor con unos espárragos ahí pondría pues uno de nuestros vinos blancos de Rueda Mina o Melior o de Ribeiro San Claudio Casar de Vide o Rías Baixas y desde luego con un marisco pues encaja el Viña Caíra de maravilla los mariscos por ejemplo los Percebes también muy particulares pues van mucho mejor con un vino blanco de este tipo pero yo creo que hay que probar y explorar todos los tipos sobre todo de calidad y un chapán un espumoso me encantan también para una entrada un aperitivo estupendo Carlos bueno pues ya llevo un momento de finalizar la verdad que hemos bueno aprendido mucho con esta entrevista obviamente está claro que una copa de vino no es una bebida cualquiera es mucho más es el reflejo de la tierra y de las personas que lo cultivan así es y bueno pues darte las gracias la verdad que se queda corta esperemos volver a continuar otro día contigo Carlos y poder ampliar esta entrevista estupendo y si no visitar cualquiera de nuestras bodegas y allí disfrutar catando viendo empapándose de la zona de la tierra sin alcohol pues cuando quieras lo hacemos hay que hacerlo también con una digamos forma de hacerlo una copa adecuada con una temperatura también de servicio también idónea todo en el vino tiene que ver es un proceso de cultura la sumillería es una cultura fantástica sumillería todo influye para la satisfacción de las personas y para llevar a esa copa todo lo que hay detrás a lo largo del ciclo de la vida y productivo pues muchas gracias y gracias por tu pasión por el vino un placer encantadísimo muchísimas gracias a vosotros y a ESP hasta pronto un placer un placer